En este domingo tenemos que pedir la gracia, el regalo de Dios para con nuestras vidas de no creernos mejores que los demás, de no creernos superiores a los otros, es la oración del fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás, se creía mejor que el otro, los otros de ese son ladrones, injustos, adúlteros y es capaz de criticar a los demás, de juzgar a los otros, que el Señor nos libre de juzgar a los demás, de hablar mal de los demás, porque podemos caer nosotros en esa actitud de andar juzgando al otro, de creernos mejor que el otro, porque nos creemos mejor que el otro, de hablar mal de otro, fácilmente podemos caer en esa actitud de pensar y hablar mal del otro, de juzgar al otro, tampoco dice soy como ese publicano, es capaz y pedimos al Señor que nos libre de eso, de hacer juicio y criticar al otro, hay uno o dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias, cumple con ciertas normas religiosas, con ciertas leyes, y aquí pues también entra el peligro sobre todo de los que trabajamos más en la iglesia o estamos en grupos o venimos a misa, de creernos que porque cumplimos con ciertas reglas, con ciertos mandamientos, creernos mejor que el otro, creer que soy mejor porque vengo a misa o porque rezo más que otro, es un peligro que nos advierte el evangelio de hoy. Por ahí no va el camino, si una persona o si un grupo como grupo apostólico o como movimiento, se cree mejor que los demás, está cayendo en esto, en este fariseísmo. Y es un peligro grande, muchas veces oigo decir, porque en la diócesis trabajamos y es excelente ese trabajo de los evangelizados, más se da en las zonas de Rivas y de Huaco, aquí más en la ciudad hay más comunidades, en la ciudad de Granada. Pero entonces dicen, el que está evangelizado, es decir, que ya recibió un retiro, que pertenece a una comunidad, que está camino, como que es mejor que el que no esté evangelizado. Y le dan prioridad al que esté evangelizado a las tareas y al que no esté evangelizado como que es menos. Siempre hay ese peligro de creernos mejor que los demás. Y después nos está el peligro de creernos que somos mejor que el borrachito que esté en la calle, o que el ladrón, o el que esté en la cárcel, como dice aquí, ladrones, injustos, adúlteros, y nos creemos mejor que esas personas. Y eso nos hace ver el evangelio de hoy, que ese es un camino errado, que no podemos presentar nuestra oración, nuestro culto, creyéndonos mejores que los demás. Después está el publicano, el necesitado de la misericordia de Dios. Le pedimos también al Señor esa gracia, de sentirnos necesitados de la salvación de Dios, necesitados de la misericordia, del amor de Dios. Leyendo este evangelio, me recordaba aquella frase que es filosófica, de la filosofía griega, conócete a ti mismo. Es una frase que Platón la pone en boca de Sócrates, cuando está Sócrates en el diálogo con el joven Alcibiades, Alcibiades es un joven político, que es ignorante, y Sócrates trata de explicarle que para llegar a ser un gobernante, para llegar a ser un político, para llegar a gobernar al pueblo, primero tiene que gobernarse a sí mismo. Y para gobernarse a sí mismo, la condición es conocerse a sí mismo. Si no se conoce a sí mismo, no puede gobernarse uno mismo, ni tampoco puede llegar a gobernar a un pueblo. Ese conocerse a sí mismo es lo que nos dice este evangelio. Bueno, conocer lo que somos. Santa Teresa de Ávila dice que la oración es veraz, es de verdad, cuando nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos, andamos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice Santa Teresa de Ávila. La verdad es que somos pecadores, que somos el pecado y la nada. Conocerse uno, que uno es pecador, que no es superior a los demás, que es el pecado más la nada. El pecado y la nada, es decir que somos pecadores, y además de que somos pecadores, conocer la condición de nosotros, que no podemos hacer nada sin Dios, que todo depende de Dios. Me decía un sacerdote que ya está, ya más de 60 años y está preocupado por la vida, dice, por la ancianidad, por la enfermedad. Me dice que estoy preocupado, me dice, porque basta que falle alguna cosita y uno ya se queda inmóvil, uno ya puede quedarse paralizado, uno puede quedarse mal, que ya no sirve para nada, ni cualquier desperfecto que sufra uno, cualquier mal, por muy leve que sea, puede quedarse sin hablar, puede quedarse sin movimiento. Y es cierto, todo depende de Dios. Esa es la condición nuestra. Dependemos totalmente de Dios. Pero llegar a conocerse a uno mismo, de que es pecador, de que somos pecadores como los santos, los que están camino a la santidad, si ustedes se fijan, son humildes. Y la humildad consiste en estar en la verdad, y la verdad es que son pecadores. Y ellos se consideran grandes pecadores. No se creen mejores que los demás. No se creen ya santos, sino que se consideran la nada. Más bien se consideran que son grandes pecadores, grandes estorbos a la gracia de Dios. Entonces, reconocerse pecadores, y además, no solamente reconocerse pecador, uno, sino que reconocer la condición nuestra, que es totalmente dependiente de Dios. No podemos considerarnos mejores o superiores que los demás, ni que Dios. Y a eso, pues, pedimos al Señor que nos ayude a tener ese conocimiento de nosotros mismos. Y si uno se reconoce lo que es, entonces viene la misericordia de Dios a ayudarle. Por eso, necesitados de la salvación de Dios, necesitados de la misericordia de Dios, sabiendo, a mí me gusta decirlo, lo digo, lo he dicho muchas veces, estar consciente, estar convencido, tener el conocimiento de que si Dios te quita la mano de encima de tu vida, puede volverte lo peor. Porque dependemos de Dios. No podemos creernos que es por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, por nuestro poder, si no dependemos de la misericordia de Dios. Eso es el hombre publicano. El hombre que se queda lejos y no se atreveía a levantar los ojos al cielo. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pedir la misericordia de Dios. Pedir al Señor que nos ayude. Y este hombre, entonces, no se atreve a juzgar a nadie. Uno no puede juzgar a nadie. No puede enjuiciar a nadie. No puede hablar mal de nadie. Porque si uno se conoce a sí mismo, sabe que puede hacer eso y muchas cosas peores de las personas que uno critica y juzga. No puede uno tener la actitud del fariseo de juzgar, de criticar, de hablar mal de nadie. No podemos. Esta, esta, en esta celebración, en esta mañana, en este día, estamos llamados a abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios y a sentirnos necesitados de la ayuda de Dios todos los días. Necesitados de que Dios tenga su mano sobre nuestras cabezas y nos sostenga para no caer en el mal. Esta, en esta celebración, el Señor quiere llenarnos de su misericordia y de esa necesidad de querer la salvación de Dios, de buscar la salvación de Dios y esa debe ser nuestra oración como la oración del pobre que nos habla la primera lectura. El pobre no desprecia a nadie por ser pobre y el Señor escucha las súplicas. No desoye de los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. El pobre es la oración del pobre esta. Tenemos que hacer esa oración del pobre un grito a Dios una oración humilde esa oración humilde dice atraviesa las nubes la oración del soberbio del que se cree mejor del que juzga del que habla mal del otro del que piensa mal del otro la oración de esa persona no sale de su cuarto no sale de la catedral se queda aquí mientras que la oración del que necesitado del pobre esa oración atraviesa las nubes y llega al Señor que el Señor nos conceda ser necesitados de la misericordia de Dios ser pobres que necesitamos de Dios sin Él nos morimos no creernos pues aptos suficientes orgullosos mejores que los demás sino que el Señor nos conceda que esta palabra del publicano o la oración del pobre de la primera lectura se cumpla se realice en la vida de cada uno de nosotros de los otros